...de política en la Rue Pública. Vamos a contar mentiras ahora. Hoy no nos hemos reunido para hacer una asamblea popular. Porque siga el orden del día. Ni siquiera para hablar de política en la vida popular. Nos hemos reunido para hablar de la gente. Y nos hemos reunido para hablar de la gente. Y nos hemos reunido para hablar de la gente. Y nos hemos reunido para hablar de la gente. Y nos han dejado en ningún momento comunicarnos libremente con ellos. Perseguidos por policía en cada rincón de París.